¿Qué te he dicho? Razor, tío, estaba siguiéndome. ¡Cállate! Otro amante de la mecánica con ganas de acabar mal. Ahórrate el disgusto y saca esas piezas ya mismo. En cualquier caso, el buga es la caña. Más rápido que cualquiera de estos. No conoces tus propios coches, cariño. Tu buga no tiene la menor oportunidad. Mi 60 footer, cuarto de milla. Apuestes lo que apuestes. Puede con cualquier cosa. Incluido ese buga trucado. En ese caso, ¿dónde está la pasta? Cinco de los grandes. ¡Cinco de los grandes! Los apuesto a que mi chico acaba con este payaso. ¿Qué tiene que ver tu chico en esto? No voy a correr con un túnel nadie. Y nunca acepto órdenes de una tía que acaba de aparecer. Sí. Él es el número 15 de la Black List. Te falta mucha reputación para correr contra él. Gracias por la información. ¿Vas a correr o no? Tengo la pasta. ¿Por qué no apostamos 10.000? Vale. ¿Quieres subir las apuestas? Pues a lo grande. Sí. Manda la madera. Hay un par de tíos que van a participar en una carrera en los muelles. Llama a la poli enseguida. Y manda una ambulancia también. Cuando acabe contigo, no quiero volver a ver tu jeta. No quiero volver a ver tu jeta. El vehículo me ha pasado a gran velocidad. Intentaré alcanzarlo. Eso es. Es un 10-4. Atención patrulla. Tenemos una persecución código 3. Las unidades que atienda un aviso a los menores deben dejarlos para colaborar. El tiro no para. Enviar ayuda. Te recibo. Bravo 2-3. Estamos destinando varias unidades terrestres. Separaos. Dejad la espada. Dejad la espada. ¡Suscríbete! Veamos como lo haces a la luz del día ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Buen carrera! ¡Me gusta tu estilo! ¡Pero ten cuidado con esos tíos! ¡Ya nos veremos! ¿Qué pasa colega? Me alegro de que vayas a correr porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist tienes que apostar el buga. Y vamos, por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Eh, concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie primero. No, 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 no. Sí, varios códigos 6 han pasado como balas. Desde luego se la están buscando. Atentos. Sí, lo he perdido de vista. Esperad a ver qué pasa. Otra vez el aviso del código 6. Estoy intentando que se detengan. Es una persecución de vehículo. Código 3. Varias humildades policiales están persiguiendo a múltiples sospechosos. Se han destinado a otros agentes de servicio a la zona. Olvidadlo. Lo he alcanzado. Central 185. Este tipo me está dando problemas. Entendido. Delta 22. Estamos despreparados. Puestos de control. Lo he perdido. Al resto de unidades. Se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. Gracias por el viaje. Sabía que no eras digno de la Blacklist. ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada. Ahora es mío. Y voy a conducir lo que ni te imaginas. A toda caña. Eh, Mia. Cariño. Los premios se entregan aquí. ¡Vamos! ¡La policía! ¡La policía! La parada del autobús está ahí. La secreta pensaba que eras el que buscaban. Pero ahora eres mío. ¡Eh! ¿Dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va no lo necesita. Y verás como triunfas allí, nene.